Después de quedarse sin frenos, un camión de basuras chocó contra siete taxis, siete vehículos particulares, cuatro motocicletas, un bus y una patrulla a la policía. Grave accidente acá en toda la 80 en el Rompoy. El carro de la basura se quedó sin frenos. El hecho se presentó en la carrera 80 con calle 80, sector Robleo del Diamante, noroccidente de la ciudad y de inmediato fue atendido por las autoridades. El accidente ocasionó un derrame de hidrocarburos que de inmediato fue controlado por el Cuerpo de Bomberos de la capital antioqueña para evitar un riesgo de incendio. El camión es un recolector de basuras de la empresa en varias y de acuerdo con testigos, se habría quedado sin frenos. La emergencia dejó 22 personas lesionadas, 14 de las cuales fueron remitidas a un centro asistencial, mientras ocho fueron atendidas en el sitio. En varias, lamentó el suceso e indicó que el conductor del camión está recibiendo el acompañamiento requerido. Ha estado cumpliendo con todos los procesos para apoyar la investigación, incluyendo la prueba de alcoholemia que salió negativa, expresó la compañía. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas del accidente de tránsito. ¿Qué opina de este hecho?